Lucas es mi mejor amigo y hace cinco años, cuando yo lo conocí, él tenía una novia y le fue infiel conmigo. Era su cumpleaños y yo le llevé rosas, entonces se besaron y como que yo me sentí muy mal. ¿Se vale ser el Siguemorras 3000? ¿Qué, pendejo? Nada que ver. ¡Pendejo! Dice que le marque a Lucas y que le diga que me dé un consejo para una cita. No, pues ¿cuál es tu objetivo? Conquistarla. ¡Oh, shit! ¡No, no, no! Y yo me di un beso francés con una francesa. ¿En serio? Sí. Sorprendente también a nosotros. ¿En serio? No. ¿Qué dice Lelo? Haz una historia y di que buscas novia que se parezca a Fede. ¡Uy! Está muy buena, ¿eh? Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Caín Guzmán y esto es Amix Date Cuenta, el programa donde hablaremos y le sacaremos los mejores chismes de amor y de cosas turbias y sospechosas a tus influencers favoritos. Y tenemos varios invitados el día de hoy que yo sé que les van a gustar, así es que vamos con el primero que es... ¡Carlitos! ¡Adentro! ¡Bien! ¡Bien! Carlitos, cuéntame, ¿estás preparado para hablar de temas amorosos a tu corte de edad? ¿Cuántos años tienes? Tengo 16 años y tengo miedo porque casi nunca en redes sociales hablamos del amor, pero esto va a estar bueno. Va a estar muy, pero muy bueno. Y por si fuera poco, no nada más tenemos a Carlitos, sino que tenemos un segundo invitado que yo ya he hecho de todo videítos con él. Le hemos pasado muy cool, así es que en 3, 2, 1, ¡va adelante, Yankee! ¿Qué pasa, hermano? Hola, fratecito. ¿Qué pasa? Yankee, 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 cuéntame, ¿estás preparado para hablar de temas amorosos? Ay, no, pero vamos a darle con todo, ojalá. Que suelte la sopa. Que suelte la sopa, porque el día de hoy vamos a sacar aquí la red flag, la green flag, y de todo va a haber, así es que vamos a darle. Yo tengo muchas de las red flags, yo tengo muchas red flags, ¿eh? O sea, ¿túñas o qué tienes hacia alguien? Hacenas, bueno, sí. Lo sabrán viendo este video. Eliottitos, prepárense porque vamos con la primera dinámica que es yo nunca nunca. Ok, pues nos acaban de dar estas banderitas que vamos a levantar cuando sí hayamos hecho algo, así es que comencemos. La primera dice, yo nunca, nunca me he enamorado. Uf, yo sí, yo sí. Oigan, dos veces. Salimos enamorados, ¿eh? Salimos enamorados aquí. A ver, Carlitos, primero para ti, ¿a qué edad fue tu primer amor? Bueno, mi primer amor fue como a los 13 años. ¿13 años? Sí. Uy, y bueno, ¿cómo lo viviste? ¿Dónde fue? Fue como algo muy lindo, fue con una chica que conocí, estuvimos hablando mucho tiempo, pero nos dimos cuenta que las cosas como que no funcionaban. Ok, no funcionaban. ¿Por qué no funcionaba? Vamos a ver, Rua, hay un engaño. No, no, todo, o sea, con ella fue todo siempre bien, pero el problema es que como que, o sea, había conexión y todo, pero no había como, no nos entendíamos, ¿entiendes? Y es algo que es importante en el amor, tienes que saber entender a la persona con la que estás teniendo algo porque no puedes estar con alguien que no entiendes. Oigan, eso es bien importante, ¿eh? Y aparte yo siento que los hombres, regularmente yo siento eso, que nos enamoramos más así de lleno cuando estamos más chiquitos que las mujeres. Déjenme en los comentarios si creen lo contrario. Y vamos con Yankee. Bro, cuéntala. Sí, saquemos nombre. Yo no voy a decir nada. Tuve un amor de primaria, que dicen que son de chocolate, pero yo lo sentí más que eso. Duele, los amores de primaria duelen. Sí, duramos un año, o sea, todo el año escolar, y después yo me tuve que mudar y nos dejamos de ver y pues tristemente ya. Ahorita la sigo buscando. No te creo. Pero no sé cuál sea su apellido, solo me acuerdo de su nombre. Ok. Entonces, la quiero encontrar. Ya pasó tiempo, suelta el nombre. Se llamaba Alyssa. A ver, todos. ¡Élisa! Alyssa, pongan aquí. Es que yo lo digo en inglés, ¿sabes? Ok. Alyssa, por favor. Yankee, cuéntame, cuéntame. ¿Cuántos años tenías en ese momento que fue tu primer amor? Uy, tenía como siete, ocho. ¡Guau! Sí. ¡Ay, eso estaba muy chiquito! Yo la veo imposible, porque está en Estados Unidos, ¿no? Sí, en Denver. Bueno, no sé si siga ahí. ¿Y hablaba español? No. Entonces no va a entender esto. Dime en inglés. No, no. Por si lo ve, imagínate que lo ve, sería de Picardo. Sí, estaría buenísimo. Alyssa, I'm going to keep looking for you and hopefully I will find you someday. ¡Muscamos Alyssa! Mi primer amor, ya sé que nadie me lo preguntó, pero quiero contarlo. Yo pregunté. Yo te pregunté. Ah, que sí preguntó. Bueno. Mi primer amor fue también como a los 12 años y me enamoré de una niña que se llamaba Gabriela, así perdidamente. Pero luego, estuvo bien raro, ya sé que llevamos otros temas, pero empezó a andar con personas, con mi primo y con... Hoy? Y luego con mi mejor amigo y... Lo dejamos para más adelante porque pues vamos a tocar esos temas. Así es que vámonos a la siguiente pregunta que es... Yo nunca, nunca he llorado por amor. ¡Sí! No puede ser. A ver, Carlitos, cuéntanos tú primero cómo fue tu llorada, tus... Bueno, estaba en una relación, que no fue una relación, fue como más bien de ligues con una chica que yo pensé que iba para bien, pero me enteré de unas cosas, de cosas que decía, y un día no pude más y me quebré, pero por suerte la pude superar al siguiente día, entonces fue como tranquilo. Pero... Yo lloré tanto. ¿Cómo llegué ese momento? Yo lo entiendo, pero ¿cómo fue tu momento de quebre? ¿Sabes? Porque siento que luego puede ser como un engaño, puede ser que dicen algo... Yo me enteré de cosas que dijo de mí, o sea, a mí me decían cosas totalmente distintas, primero que todo, también como que en un punto me mintió, entonces yo dije, uh, aquí no es. Y yo le tuve, le mandé el mensaje de, no, pues, ¿sabes qué? Chao, pero porque, o sea, eso a mí se me hace como muy de mala forma, tipo, terminar algo por mensaje, pero es que no estaba. Pero, este, sí, le dije, le mandé el mensaje, le dije, Rob, ¿sabes qué? Es que yo no voy a estar para eso, y así. Ok, vamos a pasar a Yankee, porque vamos a tocar esos temas más adelante, entonces no queremos aquí explotar todo de inicio, queremos que se quede en todo el programa con nosotros aquí, así es que vámonos con Yankee. Ok, Yankee, cuéntanos, ¿cómo es que tú llegaste a llorar por amor? Es que, ok, era su cumpleaños, y yo le llevé rosas, y, por su cumpleaños, ¿no? Y estaba otro, pues, chao ahí, y a ella le gustaba a él, entonces, se besaron, y como que yo me sentí muy mal, porque pues yo le había llevado rosas y todo ese trip, entonces, me fui temprano del, del cumpleaños, porque me sentía muy mal. En este momento del programa, sabemos que el amor no existe, que no existe. Voy por allá. Bueno, la primera vez que yo lloré por amor, fue la primera niña que me gustó, entonces, éramos novios, pero ella me dejó y me dijo, pues bien, ya, bye, ya no quiero nada contigo, pero de pronto en una fiesta, pues, yo estaba con mis amigos y algunas amigas, y así entre la multitud de gente bailando, estaba ella, y se estaba dando un beso con mi mejor amigo. Entonces, pues yo sí empecé ahí a llorar, y mis amigos ahí como, no, tú vales mucho, ya no es la típica, no, no eras para ella, o sea, lo superé, y después de un tiempo me vuelve a hablar, ¿sabes? Y yo dije, ah, pues sí, qué chido, y yo me emocioné, se los juro así, súper cañón, porque pues yo sí la quería. Y una semana después me dice, no, es que no funciona esto, y empezó a andar con mi primo, y otra vez volví a llorar. Vean, se están burlando de mí detrás de cámaras, amigos, o sea, no es de risa, me dolió mucho. No, no. ¿Cómo con el primo y el mejor amigo? Te lo juro. Sí, ahorita ya no lloro, ya pues me da risa, y digo, qué bueno que no fue ahí, porque, porque pues sí, estuvo bien que no. Bravo. Supo salir de ahí. Pasamos al siguiente, yo nunca, nunca, y dice, yo nunca me he enamorado, o he sentido algo, por una amiga. Por una amiga, sí, por un novio. Sí, es que creo que por ahí inicias, ¿no? Sí, o sea, es que, puedes iniciar tipo como desde el principio, como ver que hay algo ahí, luego es como ligues, novios, y ya de ahí no se consigue, o puede ser amigo, ligue, novio, o sea. A ver, a ver Carlitos, ¿cómo fue la primera vez que te enamoraste de una amiga? Porque yo creo que ya van varias hasta este punto de tu vida. Yo la conocí al principio como que no sentía nada, pero pasó el tiempo, y yo como que hablaba con ella demasiado, porque era mi amiga, hasta que me empecé a dar cuenta como que había como una conexión, y como que más bien, no, no, no conexión, como que nos entendíamos bien, ¿entiendes? es como que tenemos gustos similares y así, y yo le dije, oye, es que como, siento que en vez de una amiga debería ser como algo más mío, porque eres como más, o sea, ¿me entiendes? ¿entiendes? O sea, ¿me entiendes? ¿entiendes? ¿me entiendes? Me siento tan identificado con la historia de Carlitos, que ya pa' qué cuento la mía, se los conoce allá. Es que es así, es como que es normal, ¿no? Que tipo, la conoces, hablan, pero tú al principio no la ves así, y las cosas pueden cambiar, porque la conoces. ¿Y te dijo que sí o que no? Me dijo que sí, estuvimos como dos meses en ligues, y ahí terminó. Ok, muy bueno, ¿eh? Vamos con Yankee. Yankee, cuéntanos. El mío es un poco diferente, porque para que a mí me empiece a gustar a leyendo algo así, tengo que tener como un momento de conexión, no es tanto que platiquemos tres meses, es sino en un día, si tengo, si ese día conectamos muy bien, como que me empiece a gustar. Ok, pero hablemos de conexión, porque lo están mencionando muchísimo, y aquí tenemos dos chicos que tienen que conectar para tener algo, pero ¿qué es la conexión para ustedes? Pues yo creo que como estar como cómodo con la otra persona, y que los dos tengan como confianza de contar lo que necesiten contar sin que... Sentirse juzgados. Ajá, sin sentirse juzgados. Muy bueno. Sí, eso también, yo también digo que conexión es como pasarla bien en momentos que, o alguien que te escuche y así, en esos momentos que dices, uh, estoy mal, alguien ahí es cuando es una persona que debes valorar, esa es conexión. Muy bien. Yo estoy aquí, por si me estás hablando. Gracias, Creo que estos amigos son mucho más maduros que yo, se los juro, o sea, creo que me van a enseñar el día de hoy muchas cosas que, al parecer, yo no aprendí en su momento, pero les cuento. Vamos para hablar contigo. Mis terapeutas aquí, yo llorando, ¿no? Ok, vamos con el siguiente, yo nunca, nunca, que es, yo nunca he querido con la novia de un amigo, o andado, teniendo el Ligue X, ¿no? ¡Ay, Yankee! Eso, eso lo respeto mucho. Tipo, como otras relaciones, sí, como que no me gusta entrar ahí. Ok. Yo sí, me arrepiento mucho. Fue con un amigo, es que está raro, porque a él le gustaba, pero no era nada, y él se fue de viaje, y ella vino a México, y, pues, hubo conexión, estuvimos un rato, y después yo me fui, y luego ella me cambió por otro, que no era ni mi amigo, ni yo, entonces, red flag, ella, si estás viendo esto, red flag tuya. Red flag, red flag amiga. Red flag. Que no es amiga, ¿verdad? Que no es amiga. Vamos a empezar por ahí, yo cometí un error, pero tenía como, 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 como 13 años, o sea, no sabía muy bien las cosas, entonces tenía un amigo, que se iba a Estados Unidos, casualmente, entonces ella tenía, él tenía una novia, y cuando se fue, pues yo como que me hice a ligar con ella, y empezamos a andar, pero, no andar, andar, sino ligarnos, pero ella luego cuando regresó, me reclamó, y me dijo, y literal me dijo así, o sea, bien agresivo, me dice, dime las cosas que sucedieron, y charala, o te voy a partir la cara, y yo, yo, pues nada, no pasó nada, y resulta, que así súper de película, había un amigo conmigo ahí, entonces de pronto sale la chica con él, ya me contó todo, y la perdoné, y yo, me quedé así, y me dijo, jamás en tu vida me vuelvas a hablar, ya creo que ahorita somos adultos, y ya le podría decir como, ah, perdón bro, fue una tontería, pero el segundo momento es tu mujer, yo tengo una historia, ya me acordé, ay no, pero ya lo contamos, a ver, vamos a ver que historia tienes, es que no me acordaba, hasta que ahorita me acordé, porque, y esta es muy fuerte, porque no te lo imaginas, Lucas, hace, Lucas es mi mejor amigo, y hace cinco años, cuando yo lo conocí, él tenía una novia, y le fue infiel conmigo, ¿qué? sí, pero ya lo contamos, pero pues aquí no lo sabemos, la gente de aquí todavía no lo sabe, no voy a decir nombres, pero sí, o sea, fue una chica con la que Lucas estaba, y pasó algo entre ella y yo, éramos muy chicos, o sea, no pasó nada, nos fue un beso, fue un pico, ya me acordé, fue un pico, pero cuando era chico, era como, no, y entonces, wow, tipo, por suerte como que, no hubo tanto tema, pero sí me arrepentí mucho después de eso, porque dije, uh, pero ahorita después de cinco años, hablamos del tema y nos reímos, ok, muy muy buena, bueno, pues vámonos con el siguiente, yo nunca nunca, y este es, yo nunca, nunca dejaría que una chica pague una cita, o la cena, o algo que suceda en una cita, yo digo que puede ser, no, yo no, yo no, te voy a decir por qué, tengo barro o no, ajá, sí, me robo la comida, no sé si me van a afonar por esto, pero yo pienso esto, yo siento que tanto hombres como mujeres podemos invitar a una cita, y quizá una la pago yo, y la otra la paga la chica, y ya la, de repente, ¿no? Obviamente, no siempre, no siempre como que voy a estar y voy a decir como, ay, no, pues sí paga, no, pues no traigo dinero, no, o sea, siento que debe ser como un poquito una vez y una vez, yo pienso eso, si ella te invita a ti, puede ser que esté más aceptable, ajá, pero te puse como, sales de la nada, pero si tú le invitas a ella y tú le dices a ella, oye, paga, no, pero digamos que, es súper patán, ajá, total, me voy patán aquí, me voy de aquí, bueno, yo pienso que, si ya son varias citas, la primera la pago yo, y de repente si ella quiere invitar, estaría súper padre, y se sentiría, ajá, se sentiría cool, y no tanto por el dinero, ¿sabes? porque, sino como por el detalle, yo lo veo más por ese lado, de ser como detallista, y sí me gustaría tener a alguien a mi lado que sea detallista, cordial en ese sentido, que no sea como que nada más, por ser linda, como que ya tengo que pagar todo, ¿sabes? y va más allá del dinero, yo lo asocio más con, con la cordialidad, y con el ser cool, yo estoy con chicas que no les gusta que les inviten, o sea, yo normalmente, hasta con mis amigos, no solo con chicas, con mis amigos, normalmente tipo, me gusta invitar y así, pero porque, real, a mis dos compas, les debo dos tortas de chilaquiles, güey, a Richie y a Pablo, pero sí, o sea, normalmente soy mucho de invitar, y así, y he conocido personas que no les gusta que les inviten, y ya no entiendo por qué, si es como al final, no estás pagando, pero bueno. Fíjate que, incluso me voy a contradecir un poco con lo primero que dije, pero yo soy de los que siempre, como que paga las cosas, pero, lo hago como por buena onda, pero sí, sí he sentido esa parte de con amigos, con este, con novias, de que está cool, que de repente, pues te sorprendes, y dices, ah no, yo pago, y se siente padre, siento que es algo bonito, así es que, si pueden hacer alguna vez, aplíquenlo y funciona, y es muy padre. Bravo. Vámonos. Ay, esta está muy buena, es la seis, y dice, yo nunca, nunca he dado un beso francés. ¿Cómo es un beso francés? Pues así con todo. Con guita, papi. Ah, sí. A todos. También este, de taquito. ¿Qué es eso? ¿Cómo es de taquito? Con la carnita adentro. Eso tiene doble contexto. Amigos, ya vemos, nos vamos de aquí. Al parecer, que les... Amigos. Cabrón. Era broma. Güey, güey, güey. No mapes. Era broma. Lo vi en una película, así, lo quise poner a prueba. Mi sobrinita de siete años, en este momento, ¿qué es eso, mami? Es el oscuro. Ay, no. Ya se me olvidó, de que estábamos hablando, ¿qué era? Beso francés. Beso francés. No, ya se me olvidó, de taquito. Vamos por otro lado. ¿A qué edad fue tu primer beso francés? ¿Francés? A los trece años. Trece años. No, a mi rat flag. Sí, trece años. Trece años. ¿Tú? Sí, igual como a los trece años. Yo creo que igual como a los... No, yo sí como a los catorce, quince. Era mucho más recatado. A ver, Carlitos Yankee, pero ¿cómo llegan a ese punto, ustedes por lo menos, de dar el beso francés, ¿no? O sea, porque una cosa es un piquito, ya, fue. Es como, o sea, llegar con ella, empezar a sacarle plática, ¿no? O sea, todo bien. Pero no, que no te veas con intenciones de, ay, te quiero besar de una, ¿sabes? Porque te vas a ver como muy desesperado. Ajá. Entonces, es como... Apunten, apunten, ahí en casa apunten. Entonces, es como, o sea, llegar... También, este, pues... ¿Cómo se dice? Confident? Confidente. No. Como con... Confidenta confianza. Confidenta confianza. Ay, pendejo. Ay, pendejo. Yankee, vamos. Tú puedes decirlo. Con confianza. Confianza. Y, pues, sácale plática. Plática. Y si todo sale bien, una cosa llega a la otra y sale el beso. Beso. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo, esta vez, con Yankees. Yo también creo que los mejores besos o las mejores situaciones se dan cuando no las buscas. No sé, está un poquito contradictorioso, pero a mí me han pasado un par donde... De hecho, a ver, te voy a contar una muy buena porque yo me di un beso francés con una francesa. Ah, perro. Sí, la experta. Ve, ve, ve. Sí, estuvo muy bueno porque... Ah, nosotros también. A ver, cuéntale. Beso de tres. Ah, ¿quién? Eso no es ahí. Sí, es francesa. ¿En serio? Sí. Sorprendente también a las otras. ¿En serio? Pónganme a mí. Beso francés. Pónganme a tu mano. Beso francés. Ah. Eso no me lo sabía. Beso francés con una francesa. Está muy, muy bueno. Están buenos esos besos, ¿eh? Sí, está cool. Y aparte hablaba súper bien español, ¿eh? Bueno, tú no tienes problema porque hablas perfecto el inglés, pero yo no, así que... Vámonos a la siguiente pregunta. ¿Les parece? ¿Les parece? Me parece. Perfecto. Que dice, yo nunca, nunca he rechazado a una chica que quería andar conmigo. Sí, yo también. Sí, obvio. Yo también. Cuéntanos. ¿Por qué es obvio, Carlitos? Es que hay veces que no conectas. ¿No conectas? Sí, es verdad. Sí, la verdad es que... Sí, y yo creo que es muy... Bueno, vamos a ver tu experiencia. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Bueno, yo tengo gustos físicos y tengo gustos de personalidad y así. Claro, claro. Emocional, personal y todas esas cosas, ¿no? Me tocó una chica que, bueno, la que rechacé fue porque como que era todo lo contrario a lo que tengo en mi cabeza como de la persona que me atrae, que me gusta, ¿no? Pero así todo lo contrario. Y dije, no, yo es que yo aquí no puedo estar. Entonces yo fui como así de una. Me alejé y ya. Eso es totalmente aceptable y ser sinceros para no causar conflicto y para no, pues, como que engañar o hacer que una persona se ilusione. Pero vamos con Yankee. ¿Qué piensas? También siempre decir la verdad, o sea, hay veces que es inevitable que una persona salga lastimada, pero la verdad es 100% mil veces mejor decir lo que realmente sientes a quedarte lo guardado o fingir. Ajá, exacto. Sí, totalmente. Eso fue muy profundo y muy acertado, Yankee. Ay, gracias. Concuerdo contigo. Sí, concuerdo con eso. De que cuando no quieres con alguien debes de cortar de raíz las alas, aunque duela, como dice en su momento, pero no engañar, no aprovecharte del cariño de esa persona. Yo debía levantarlo yo. ¿Es que se me clavó esta chica? Es el karma. No me acuerdo dónde estaba. Ya vamos a la siguiente pregunta. El caso es que no engañen a nadie ni le ilusionen de más. No engañes. No engañen. La siguiente pregunta dice yo nunca, nunca he estalqueado a una chica que me gusta o a mi ex o a una ex. ¿Yo? Sí, a las dos. A ver, cuéntame, Carlitos, ¿cómo fue? ¿Por qué? ¿Qué te motiva? ¿Qué te lleva al punto de decir voy a meterme a su cuenta de red social que sea y decir voy a darle like, voy a ver sus historias, voy a ver este... Tipo, algo que me pasa a mí mucho es que como que una... Bueno, no, es que es raro, pero tipo, yo me meto y digamos, me da interés la chica o algo así, tipo, echo un like en la historia. Ok. Es que eso llega en directo, ¿no? Sí, sí. Entonces como que está... Ajá, porque tipo, los otros salen como esta persona y 73 mil personas más le dieron like a esta publicación. Entonces como que hay veces que no sale o así es más fácil en una historia. Pero eso es cuando ya quieres que se dé... No, 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 es como para que se dé cuenta como que... Estás al pendiente. Eso. Ok. Yo creo que tengo un conflicto muy grande con esto. Escúchenme bien, ¿sí? Ok, clases. ¿Qué va a decir ahora Yankee? Esa táctica de tirarle un corazón a una historia, a una publicación, lo que sea, se me hace una tontería por completo porque yo siento que las personas tienen que ser 100% sinceras. O sea, si estás con alguien o ves a alguien que realmente te atrae, díselo. O sea, pierdes más al no decirlo o al esperar a tirar en directo lo que sea al no decirlo. Yo veo que Carlitos quiere decir algo. A ver, vamos a ver. Estás totalmente erróneo. Es una forma muy buena. A mí me ha pasado y me ha pasado conmigo. O sea, tipo, de que me meten like en una historia, digo, pero aparte, o sea, tampoco soy tonto, no vayas a subir, o sea, no subes una historia, tipo, si subo una historia no le das like a esa historia, te metes a destacadas una historia que salga bonita, una cosa así, like, y esa sí le va a salir. ¿Por qué? Porque a las otras le va a salir esta persona, esta persona, esta persona, le dieron like y esa sí. Se va a perder entre los miles. Ajá, y la otra va a salir sola. Yo la verdad, fuera de broma, yo siento que si todos fueran 100% sinceros y todos dijeran el mundo sería un lugar mejor. Nadie estaría vuelto loco pensando de, ay, sí, realmente le gusto, o sea, pero les voy a poner un pequeño problema. Bueno, si conoces a la persona y tienes el contacto, su número, yo creo que sí es como súper fácil decirle las cosas directas, pero imaginemos ahorita con Carlitos que pongamos esta hipótesis, él no tiene como ni su número, ni la tiene agregada ya sea en Instagram, donde sea, entonces la forma sería como llamar la atención quizá por ahí, obvio, por ese lado y yo siento que yo no no stalkeo porque como que mi red la utilizo mucho para trabajar como todo lo que es y nunca quiero como que digan, ah, es que mando un mensaje o x cosa, entonces como que no lo tomo para ligar mis redes sociales. Ajá, porque la otra y como dices tú, tengo todo como para trabajo y así, de hecho, si abro mi teléfono ahorita estoy seguro que estoy en el privado, nunca casi, o sea, subo historias en el otro y trabajo en el otro, pero en el otro como que hablo con mis amigos o así, por ahí en Instagram, porque no me gusta WhatsApp. Pásalo, pásale a Instagram. ¿Quieren su número? A ver, yo tengo su número. Yo digo que todos comentan aquí abajo si quieren el Instagram 2 de Carlitos. Ya lo tienen, siempre sale. Ahora, entonces publiquenlo, no pasa nada. El siguiente yo nunca nunca va muy relacionado con lo anterior porque dice yo nunca nunca he ligado por Instagram y nos vamos primero con Carlitos. ¿Qué tienes que decir al respecto, bro? Obvio. No, yo no. ¿Meta? No. Tú sí. No, tú no. Tú sí. Tú, tú, tú sí. Estamos preguntando todo por atrás. Sí, sí, sí. Pero ojo, me he tratado de ligar muchas, muchas, vamos a hablar así personas por Instagram y no contesto porque, bueno, ahorita vamos a eso, pero vamos primero con tu contestación. Sí. ¿Tú sí? ¿Cómo es? ¿Cómo es ligar por Instagram? Porque a mí se me hace un poquito peligroso y ojo para todos los chiquitines que están ahí porque sé que muchos tienen 5, 10, no sé cuántos años allá entonces tengan mucho cuidado. No hay que ligar por Instagram jamás, no con desconocido. Nosotros somos profesionales. Claro. Vámonos con Carlitos. Sí, no, o sea. No lo hagas si no se convirtió. Bueno, es que también algo que me pasa es que, o sea, por ejemplo, ahorita ya no, pero antes tipo que estaba como buscando, ahorita estoy cerrado a las relaciones, tipo como que no quiero nada. Real. No, real, real. Esa rinca de Yankee dijo 1,500 cosas. Como que me quiero enfocar en mí. A ver, cabrón, sin hablar de te voy a perder. Sí, sí, sí. Otra vez se puso prendido el sed aquí, amigos. ¿Nos vamos a pelear? Sí. Yo quiero ver esto. Sí, no, o sea. Troné el sillón. ¿En qué quedamos? Yo nunca, nunca he ligado por Instagram y tú dices que antes sí y ahora no. Ahorita ya no tanto. Ok, ya lo dejamos en ya no tanto. Ya no tanto. Vámonos con el buen Yankee. Yo... Si tienes algo que decir de Cali, puedes soltarlo aquí. Habla, cabrón, te parto. Este... Yo sí lo he hecho. Aparte, yo lo hago con mi cuenta normal porque me da mucha flojera hacer una cuenta privada. Güey, nada más son dos toques en la esquina y ya... Ya tengo una, pero es que me da mucho huevo como estar... En cambio, solo le piquen, le das un clic y ya. Yo agarro esto y así le hago... El punto es que prefiero por la normal y a veces nomás, o sea, platico normal y la gente lo confunde por estar ligando. Sí, también me pasa. Sí, también me pasa. ¿Cómo es confundir el ligue? Porque es bien importante. Puede ser amable y pasa mucho por ahí, ¿no? De que de repente puede ser muy amable y la gente lo mal interpreta. Ese es el tema. Eso es lo que pasa. Este, tipo, yo soy muy hablable... Soy muy amable cuando hablo por mensaje y así. Estos güeyes no, pero, tipo, normalmente sí y la gente piensa que yo estoy como intentando ligar cuando yo realmente mis intenciones ahí sí son nulas, así de que nada que ver. Ok. Porque hay veces para... O sea, en persona está más difícil porque también es como en cómo lo dices, a quién se lo dices y como las palabras que utilizas, pero el mensaje como no lo estás viendo literalmente, nada más estás teclas y listo, la gente se confunde. Sí, se puede un poquito malinterpretar. Incluso por mensaje puedes, pues, cambiar un poco de tono la conversación o incluso pensar que está como enojada, enojado y de pronto como que sacar un poquito de contexto la situación. Entonces, ¿tú? Pues es que la verdad, o sea, voy a ser sincero, yo no sé ligar y por eso yo... En persona sí sabe. En persona es bueno. Sí. Argentina. No me doy cuenta. Pero... Ah, claro. Ahora, anécdota, anécdota rápido. Cuando fuimos a Argentina a hacer un show allá, fuimos a un parque y ahí encontrábamos a dos chicas muy bonitas. Muy bonitas. Y Alex me dijo... No hay huevos de que vayas y les pidas el Instagram. Y agarró el güey y... Y yo le dije, no, Roti, tú sabes que... Es un maestro. No, no, no. Y fui, y les pedí los Instagrams, los conseguí, y luego fuimos a una plaza y luego conseguí más Instagrams. Pregunta rapidísima. Las chicas te conocieron, te llegaron a reconocer. No, no, no. Se nos quedaban viendo. Hay una gran diferencia cuando te conocen. Sí. Sí, obvio. Y que son como... De alguna manera te conocen, ya sean tus fans o no, y llevas una ventaja casi siempre ahí. Sí, eso está bueno. No eran fans. O sea, tú cuando ves a un fan en la calle te das cuenta, ¿sabes? Sí, sí, claro. Por la forma en la que te miran. Ellas nos están mirando de una forma diferente. Como... Como de curiosidad. No, no, como de... Ah, está hermoso. Me enamoré, ¿sabes? Tipo así. Entonces, pues aproveché y fui y... Les pedí el Instagram y luego ahí va, ahí viene este güey. ¡Hola! ¡Cómo huevo! Ya sacó pa' todos, dijo Carlitos, se acercó entonces. Sí, no, como eran dos y éramos... Tres. ¿Tres? Yo, Carlitos y Lucas. Sí. O sea, pero si eran dos y eran tres, ¿cómo? Pero Lucas aprendió. Pues uno se quedaba sin... Ah, ok. Ahora, ¿había competencia ahí también? También. A veces sí toca competencia. No, a veces siempre, cabrón. Siempre. Vamos con el siguiente Yo Nunca Nunca que es Yo Nunca Nunca He Sido Tóxico. ¿No la alzaron? ¿Sí la alzaron? Me quedé ido por un momento. Dije, ¿qué está pasando? En todo momento estaban alzando la banderita y en este momento todos estamos sanos. No soy tóxico. Soy celoso, lo admito, pero no al punto excesivo. Tóxico, sí. Y obviamente hay veces como que uno tiene como ciertas inseguridades por cosas que le han pasado en el pasado, pero eso no significa que seas tóxico. Sí, sí, totalmente. Yo creo que cuando tienes una relación pues debe haber como muchísima confianza, ver con quién estás y determinarte si quieres estar ahí para no estar como con la desconfianza y volverte un tóxico, maniático, psicópata. Exacto. Así que aplauso para los notos chicos. Amigos, pues hasta aquí la sección de Yo Nunca, Nunca. Déjenos en los comentarios con quién se identifican más y si han cometido alguna de estas locuras, cosas. Vámonos al siguiente. Vamos a continuar con la siguiente dinámica que es verdad o reto. Ven, aquí tenemos dos... ¿Cómo se les dice estas cosas? Por favor. Tómbolas, ¿ok? Y tenemos toques, amigos. No sé si a ustedes les gustan, a mí no tanto. A mí sí. A mí no. Está difícil, pero bueno. Primero, ya me di un poquito de hambre, así es que que pase el snack. ¡Adentro! ¿Hay snacks? No, hombre, tengo hambre. Oigan, vean. Tenemos squinkles chunks. Estos están muy, muy ricos. A ver, yo también quiero... ¡Opa! Ya los he comido, así es que vamos a destaparlos. Yo los voy a guardar. Son buenos, ¿eh? Los voy a guardar para el chismecito. No, tú comete, yo no me los puedo comer. Yo ya inicié. Ok, pues Yankee, comienza, saca tu reto. Gírala. Gira, 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 como ratón. A ver, ahí estoy. Listo. Tengo miedo. Vamos a ver que te toca. Lela, bro, Lela. Hazte para allá. ¿Qué haces? No. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Lelo? Haz una historia y di que buscas novia que se parezca a Fede. Uy, está muy buena, ¿eh? ¿Qué? ¿A dónde? ¿Ahí? Pásenle el celular. Agarra tu teléfono, bro. Agarra tu teléfono y haz lo que dice. Ok. Así, tipo, full seria. Bueno, Yankee va a hacer la historia. Vamos a ver cómo la hace y coméntenos si ustedes utilizan filtro o no. Se toma la foto. No, pero yo digo que habladita. Sí, como yo. Hablada, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Chicos, estoy aquí pensando. Quiero una novia que se parezca a Fede. Me siento muy solo y estoy buscando una novia y no hubiera nada mejor que se pareciera a mi compadre Fede. Va. Amigos, estoy muy solo. Necesito una novia que se parezca a Fede. De verdad, va a estar muy bonita. Aparte, serio, güey. ¿Etiqueto a Fede? Oculto, oculto. Ya quiero ver la cara de las personas que estén ahí. No, yo quiero ver las cámaras de seguridad de la cara de Fede. ¿Estamos listos? ¿Está arriba? Sí, ya. Ya, listo. Ya quedó arriba. Vayan a verlas. Están aquí. Yo creo que Yankee está ahí. Y pues llegó el momento, Carlitos. Agarra tu reto. Giro fuerte, giro fuerte. Ok. ¿Sí puedes? Sí, bro. ¿Tiene cinta? Quiero saber, quiero saber. Es que trae como una pegadurita ahí, amigos, que ya saben que se complica de quitar. ¿Dónde está? Producción. Ahora sí. Ok. Dice que le marque a Lucas y que le diga que me dé un consejo para una cita. Ok. Vean. Pues no se diga más. Sacar el teléfono y marcarle a Lucas. Vamos a ver si me contesto. Vamos a ver si no está haciendo nada ocupado. ¿Cómo? ¿Qué rollo? ¿Qué pasó? ¿What's up, man? Oye, estoy acá en mi casa y estaba pensando porque al rato voy a salir con una chica y quería ver si me puedes dar un consejo para... o sea, como para acercarme. Pero específicamente, o sea, ¿en qué? ¿Cómo? Vamos a ir a comer. Ah, ¿no? Y no sé, como tipo... You know, you know. No, pues, ¿cuál es tu objetivo? No sé, conquistarla. Oh, shit. Pues mira, siempre como que este... Se hace muy amable, obviamente, y así, pero marca siempre como una línea, güey. Ok. Como una línea. Ajá, que eres amable, pero no de más, sabes, como un límite. Ok, ok. Sí. Este... También, pues, ten confianza, güey. Dale. O sea, que te vean con confianza, que son... Vela como una persona cualquiera y ya no... No la hagas sentirse como de más, como decirle, ay, es que tú eres muy bonita, no, güey. Como una persona normal. Y no sé, pues sí, justo sea amable, pero también marca una línea y hasta como también en interesante. Yo qué sé, loco. Ok, Big Boss. Bueno, gracias. Bye, Lucas. Bye, Lucas. Mira, contéstame la llamada. Contéstale la llamada. What the fuck? Todavía no contesta. Qué rollo. ¿Qué onda? Hola, Lucas. Amigos, ahí está Lucas contestando. Oigan, pero se puso, se puso con todo, él le dio el mejor consejo. Así es que... pero no me hagas tan malo, ¿sí? No, te viste horrible, güey. Te viste bien, Piela, bro. Bueno, chao, Pinot. Chao, Pinot. Bueno, chicos, tomen nota. Ahí los mejores consejos de Lucas Urquijo para conquistar a las chicas. Es un jefazo. Sí, lo hizo muy bien, yo digo que se portó muy cortés y cualquier chica caería a sus pies con esos consejos, yo digo. Amigos, si ustedes quieren que Lucas Urquijo venga aquí a Amix, date cuenta con toda su banda, pues déjenlo en los comentarios y para que los traigan. Llegó el momento de que Yankee saque su verdad. Sácala, gira, bro. Gira un poco más, gira un poco más. Ok, a ver. Vean esto, momento de la verdad. Tambores. Listo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Queremos leer. Besa. Está igual, pero el rato se queja y apúrate, cabrón, y no sé qué. ¿A qué edad y a quién le diste tu primer beso? Ok. Como lo dije hace rato, lo odié a los 13 años, pero no quiero decir nombres por respeto a la privacidad de la chica. Toques. 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 Sí, pobre tonto. Si no hablas, te lo ocultamos. ¿Prefieres decir el nombre? Nada, nada. Ibas a decir la frase. Dilo, dilo, dilo. ¿Te acuerdas? ¿No quieres decirlo? No, no puedo hacer toques. Lo voy a decir. Es igual que yo, me da miedo los toques. Ya me acordé. Sí te acuerdas, sí te acuerdas. Busca en tus memorias. O sea, no marcó mucho. ¿Te estás dando? ¿No? ¡No, no, no! ¡Au! Oigan, no saben el miedo que yo no tengo los toques. Una vez me lo trocuté en una cosa por ahí y me recuerda feo, feo eso, ¿no? Así que, qué valor el de Carlitos ahí de estar sedando. Quiero recordar. ¡Se llama Gat! Se llamaba, se llamaba Cain. ¿Por qué no me acuerdo, amigos? Ah, no se crean. La última vez que nos vimos, ah, no se crean. Ya hablen más, me voy de aquí. Se llamaba Ingrid. 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 ¿Y tú la conoces? Sí, sí. ¿Y era tu ex? No. Ah, qué bueno, está bien. ¿Qué locura? Vámonos a la siguiente. Va, a ver, voy a darle. Vamos, Carlitos, gira, gira, gira y saca tu verdad. Vamos, 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 ahora sí va a ser fácil, ahora sí va a ser fácil. Mientras tanto, amigos, ustedes no se despeguen porque se viene lo mejor. Apúrate, apúrate. Cállate, cállate, cabrón, cállate. Te le meto. A ver. ¿Ya? No llores, bro, no llores, estamos aquí contigo. Fue hace tres años. Este, una chica que a mí me gustaba, pero el problema es como que me confundía y me confundía mal plan. De hecho, la que nos platiqué hace rato, la que nos platiqué, la chica que, ¿qué había dicho hace rato? La chica que... No, se me fue. ¿Que te confundía porque de repente era como que te decía sí o no, ¿era esa? No, 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 la chica que me mentía y eso. Ah, sí, es cierto, la que decía mentiras. Ella tipo me enamoré muy cabrón y como que de la nada como que empezó todo a ir mal y todo porque ella tipo la veía muy seguido porque vivía muy cerca de donde yo vivía entonces ella iba seguido ahí al edificio conmigo, conocía a mis amigos, y era raro entonces de la nada como que vi que no funcionaba me enteré de cosas. Ah, la que dijo cosas. Sí, sí, la que dijo cosas de ti. Me enteré de cosas que dijo de mí y ahí me fue cuando me rompió. Esa fue la primera vez que sentí como como el corazón roto. Soldado caído ahí, amigos. Soldado caído. Ni modo. Listo, amigos, pues esto fue todo con verdad o reto. Me quedé sorprendido y vámonos a la siguiente sección. Amigos, pues esta sección se llama Sí o no y para mi punto de vista es una de las más divertidas. Y bueno, tenemos estas claquetitas que están muy bonitas. Felicidades, producciones, quedaron muy, muy bonitas. Muy lindas. Muy lindas. Sí, están muy padres. Para contestar, sí, sí. Para contestar, no, no. Que pase el skin care. Nunca he hecho el skin care. Ya sé, justo a ese punto iba. Ustedes hacen skin care en casa porque en chicas es súper normal, súper regular. Pero, y bueno, también muchos chicos lo hacen. Yo no lo hago tanto. Lo quisiera hacer más, claro que sí. Pero, ¿ustedes lo hacen? Yo sí lo he hecho varias veces con amigos y amigas así. Y está padre, me gusta mucho. Pero de que, por ejemplo, te vas a dormir y como que, nada más me pongo crema. Ajá, te bañas y normal. Yo igual, o sea, como que voy a dormir, me baño, normal. Pero bueno, vamos a agarrarlas de aquí. Es un, ay, si no lo rompo. Ay, ya encontré. Vean, es esto. Ah, las mascarillas. Dije que hacen estos algodones aquí. Ah. Bueno, o sea, te lo juro, yo pensé que eran unos algodones. Ah, ya sé cuáles son, las que se abren, ¿no? Sí, las que se abren. Pues yo creo que es momento de ponérnoslas, ¿no? Dije que hacen estas toallas mojadas aquí, experiencia con el skin care. Veo que mi hermano utiliza mucho estas cosas, de repente sale así. A ver si no lo rompo. Sí, igual tengo miedo, parece un mazapán. Pero bueno, lo mejor es que aquí vamos a salir con el cutis hidratado, más bellos que nunca. ¿Qué es el cutis? La cara. Era sarcasmo, ¿verdad? No entiendo el sarcasmo. No, 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 está pendejo ese güey. Es que se los juro, o sea, yo no entiendo el sarcasmo y tengo muchos problemas con ello porque a veces me dice, mi hermana es muy sarcástica. Alex, dame tu mano. Y yo todo lo tomo como literal. No te vuelvas a mi madre, cabrón. Espérame. Esto no está saliendo bien, amigos. Skin care para hombres no está saliendo bien. Yankee, te ves muy gracioso, bro. Me hace una pregunta aquí y yo quiero preguntarles, ¿quién de los tres creen que se puso la mascarilla mejor? Se ve súper chistoso. Vean cómo se ve. Comenten. Dejen en los comentarios, por favor. Entonces vamos con la primera pregunta que dice, ¿andar con alguien por su físico está bien? No. Yo digo que sí. Sí. Es que, a ver. Vamos primero con Yankee, ya que quiere contestar. Entonces, explícanos, ¿por qué? ¿Dijiste sí o no? Sí. ¿Por qué sí? Antes de que me empiecen a afunar en los comentarios, a ver, cuando tú conoces a una persona nueva, lo primero que ves es su físico. No vas a saber automáticamente, ¡ay! Qué bonitos sentimientos. Exacto. Es hasta que empieces a conocer a la persona. Entonces, yo digo que desde un inicio está bien. Ya después de conocer mucho tiempo a la persona, pues también no está mal que te guste su físico, pero a la vez su sentimiento. Sí, porque también te puedes topar con una persona que es hermosamente, física hermosa, ¿verdad? Física. Muy guapa. Físicamente hermosa, pero que luego no tiene tan bonitos sentimientos, que te trata mal, que sabes que es una basura de persona, pero que es muy, muy, muy bonita. Está feo ahí, ¿no? Pero también, o sea, también que te guste solamente por el físico, no está bien. Está mal, tiene que tener como 50-50. Pero vamos con Carlitos. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, en eso tiene razón, Yanke, lo del principio, pero ya andar con alguien solo por eso se me hace una... Eso, sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo con Carlitos. Sí, creo que tiene razón. Gracias, amigos. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero creo que es 50-50, porque para estar con alguien tiene que gustarte algo físico. O sea, como dijo Yankee, no puedes decirte solamente como, ay, qué preciosos sentimientos. Y ya, así es que yo considero que es 50-50, belleza, y también que tenga una bonita actitud, que te trate bien. Pero si es una persona muy guapa y que de pronto te trata mal o ves que no es una buena persona, pues ahí va, ¿no? Entonces, yo digo 50-50. Esto es 50-50. Pues ya que me dieron luz verde y estamos preparados para la siguiente pregunta, vamos, ¿salir con varias personas al mismo tiempo no tiene nada de malo? Yo digo que sí. ¿Cómo que no? O sea, ¿es malo? Bueno, te repito la pregunta. O sea, si digo así es que es malo. ¿Salir con varias personas al mismo tiempo no tiene nada de malo? Sí. O sea, no sé si ya me confundí. A ver, ilumine. Sí, sí, sí. Sí, está bien. O sea, si es bueno salir con muchas personas a la vez o es malo salir con muchas personas a la vez. Yo digo que sí es malo. Es malo. Sí es malo. Sí es malo. Acladamos. No la comprendíamos, pero ahora sí. ¿Por qué sí, Carlitos? Siento que en un punto, si estás con alguien tienes que darle prioridad, ¿no? Bueno, no prioridad tampoco. Este es un caballero. Gracias, gracias, gracias. Caballero, caballero, caballero. Sino como exclusividad también. Sí, claro. Como no, si estás con alguien, ¿por qué andar con alguien más, no? Sí, claro. Como es contraproducente. Estoy totalmente de acuerdo. Aunque no sea la oficial. ¿Qué? No, o sea, tienes que tener algo ahí, ¿entiendes? O sea, no puedes estar jugando a ver quién te va a hacer caso y quién no. O sea, no puedes tener... ¡Eso es el hombre! ¡Cásate conmigo! Ahí está el público, está alabando a Carlitos. Vamos a ver la respuesta de Yankee, qué es lo que opina él, porque pues igual dijo que sí, pero puede tener por ahí un punto de vista diferente también. Dale. ¿Qué opina mi compa Yankee? Lo que dijo Carlitos. ¡Caballero! 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 Yo igual opino lo mismo en esta ocasión con los chicos. Yo creo que cuando estás con alguien debes de darle prioridad, debes de estar con esa persona, entregarle como tu tiempo, tus energías, tu... Sí, priorizarme. Sí, exactamente. ¿Están listos para pasar a la segunda, a la tercera? Sí, por favor. La tercera de este momento. Dice aquí, ¿se puede andar con la exnovia de un amigo? ¡Pero esperen! Sí. ¡Ay, no! ¡No! No, 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 no. sí, sí. Yo siempre digo esto y me lo he preguntado varias veces. Te digo que sí, sí te dejan, ¿entiendes? O sea, tipo, no como, por ejemplo, de que está con tu amigo y ahí te estás metiendo, eso se me hace patar, pero bueno. Ajá. Ajá. Sino como que digamos, ya terminó, pasó, ¿qué? Siete, ocho veces y tipo decir como, preguntarle a tu amigo, oye, pues es que estoy como en algo con esta chica, pero es tu ex y no quiero como... No, más que nada, antes de estar con ella, preguntarle, oye, ¿puedo meterme, o no meterme, sino puedo intentar algo con tu ex? Y si te dice que sí, pues sí. Pero si te dice que no, pues no. Respetarlo. Exacto. Respetalo. Yo creo que, yo puse al principio que sí, aunque yo siento que sí hay códigos, la verdad me equivoqué, no me fueron amigos, la verdad yo pienso, era que no, que sí. Bueno, yo pienso que no se puede andar, porque siento que si ya tuvieron como una conexión y quieres seguir frecuentando demasiado, a mí se me haría muy incómodo, por ejemplo, que esté mi amigo y que estés con tu actual novia y que ya se haya súper dado con el otro y que estén ahí en el mismo lugar, en el mismo momento, como que, como que bueno, para mí sería un poquito incómodo, preferiblemente no, hay los casos, como dice Carlitos, que pues bueno, gana el amor, gana la situación y pues puede hacerse la excepción, ¿no? Pero preferiblemente, pienso que no. Ok, esta está muy buena y la última vez que vi Amix Date Cuenta me causó mucha controversia esta pregunta, porque dice, ¿se puede cortar por WhatsApp? Una, dos, tres. A ver, a ver, de que se puede, se puede, de que esté bien, no. Ajá, bueno, replanteo. Este, Yankee, Yankee me hizo sentir ahora que no soy el mejor conductor y vamos a replantear la pregunta, ¿se puede cortar alguien por WhatsApp? Una relación, ah, bueno, todos estamos de acuerdo que no, replanteamos la pregunta, ¿por qué no Yankee? Vamos con Yankee primero. ¿Por qué? No, no, no. Ahora te la quedas. Hola, güey, ¿qué te cuesta, cabrón? No, tú me la quitaste. ¿Por qué? Y la mascarilla también. ¿Por qué no, güey? Es como chinga este güey. ¿Por qué me trajeron con él? Yo decía en términos de novia, no de cosas sexuales. No, no, no. Nadie dijo algo de ese tema de sexualidad, estamos hablando de cortarla, cortarla, terminar la relación, no te vayas. Amigos, me estoy quedando solo. Chao, granjeros. Trae el micro, no diga nada random. Bueno, esperemos a que regresen, ya están regresando. sí estoy muy estúpido a veces. No, al chile sí. A ver, entonces, ¿cortarías a una novia por WhatsApp? No. Ah, no, pues yo sí lo hice. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Cuéntame por qué no. Entonces, no. Cuéntame por qué no, Yankee. Porque no se me hace como tan maduro, ¿sabes? O sea, es mejor decirlo todo en persona porque si no te quedas con ganas de decirlo bien. Aparte, también eso, o sea, si tú le dices a una morra en buen plano, o sea, de que ya terminé las cosas y se lo dices por WhatsApp, igual y no te contesta, ¿sabes? Entonces tú te quedas con ese de oh, fuck, no me contestó, qué pedo, se acabó o no se acabó. Y si es en persona, sí o sí te tienen que decir algo en el momento. Ok, en persona se arreglan las cosas y vamos con la opinión de Carlitos. Pongo la misma, comparto opinión con Jati. Ok, por primera vez están de acuerdo, bravo. No eres nada original. Bueno, pues yo creo que estamos bastante de acuerdo en que no se puede cortar por WhatsApp, bastante maduros en este momento y nos vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿te puedes enamorar de alguien que no la has visto en persona? Ay, sí. No. Sí. Pero cuéntanos por qué no. Puede ser que te traiga de una manera increíble así mucho, pero no te puedes enamorar porque el enamoramiento, el enamoramiento pasa físicamente, o sea, bueno, o sea, en persona pues. O sea, como Danieva, ellos no tenían teléfono. Ok, nos vimos hasta el inicio de la humanidad con a Danieva en este momento. Este, se me hace buena comparación. Ellos no tenían WhatsApp o Instagram o redes sociales, no se podían ver en el muro, ¿no? ¿Tú qué opinas, este, Carlitas? Yo pienso que sí, o sea, obviamente, tipo, por el principio puede ser que sí, ¿no? Pero después obviamente la tienes que ver, no puedes estar solamente ahí. luego hay un catfish, ¿cómo se dice así? No te puedes enamorar desde un inicio, tienes que esperarte a verla. No, no, no. Tú solito te quedas de contradecir, cabrón. No, yo también, a ver, o sea, si tipo hablas con la persona y digamos van hablando un tiempo ya largo, pero todavía no se queda, este güey, cómo me dan ganas de matarlo ahorita. Güey, tú me has hecho lo mismo todas las veces. Chúpame el meón. ¿Yo digo qué? Ya, dame, güey. ¡Ah! O sea, sí, 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 punto. Pero te ha pasado, te ha pasado, te ha pasado. Sí, sí me ha pasado. Cuéntanos una historia, en su momento, cuéntame una historia de cómo pasó que te enamoraste por la red. Ok, digamos que empezó pandemia, yo conocí a una chica que me encantaba físicamente y este, mental, o sea, tipo, como eso, o sea, lo que... Lo que pensaba, lo que decía, cómo actuaba. Entonces, tipo... Más emocionalmente. Sí, y yo hablaba con ella tipo en llamadas, llamadas todos los días, tipo súper cool, todo. La conocí en persona, pero las cosas se dejaron de dar porque ella, tipo, la razón por la que no la pude como ver fue porque vivía muy lejos de mí. O sea, pero aquí era ciudad, pero muy lejos. Entonces dije, no, ya fue. Y ya. Bueno, ahí está, sí se puede enamorar por redes sociales. Yo también creo que sí hasta cierto punto porque a mí me pasó justo un catfish en algún momento. Yo una vez estaba hablando con alguien por redes sociales, entonces estaba muy chico, aún no hacía redes sociales, aclaro, porque por lo tanto no utilizo, volviendo al punto, no utilizo redes sociales para ligar ni nada. Entonces, me llegó un mensaje viernes y me dice, vamos a vernos. Y yo dije, ah, se ve guapa, Shalala, empezamos a hablar y me dice, pásame mi número y yo bien facilote le pasé mi número. No hagan eso jamás, no pasen su número. No pasen su número. No pasen su número. Entonces me dice, ven a verme, Shalala, y yo, no me dejan, ¿sabes? No me dejan porque pues no tengo coche propio, tengo que pedir permiso de mi papá, Shalala, pero si quieres mañana porque los sábados me dejaban salir, ¿sabes? Entonces, cuando la conozco, pues no era la chica que yo había visto en la foto. Vaya, era quizá guapa, pero no hablemos de temas físicos, pero no era la persona con la que yo estaba hablando por la red, ¿no? Pueden sacarlo, no me dejan continuar con mi plática. Perdón, no te queremos mucho, pero es que este cabrón como chinga. No, chinga tu madre, güey. Ok, entonces el punto es que cuando yo veo la chica, era una chava, yo tenía como 15, yo tenía como 15, y la chava, se los juro, tenía como 30, o sea, 30. cabrón. Sí, o sea, cuando la vi ya era como una señora, y sí me espanté. La sugar mommy. Sí me espanté, no, pues no, ni al caso, entonces ya, este, yo no sabía cómo decirle que ya no quería nada o sea, yo iba en coche y ella se subió a mi coche. Sí, ya este, bueno, el caso salió muy mal, no lo hagan. Así que, si se enamoran por redes sociales, vean que esa es la persona indicada, vean que esa es una persona real, porque hay peligro allá. Nos vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿se vale tener un shippeo solo por views? O sea, una, dos, tres. ¡Ah! Yankee, ¿a poco tu shippeo con Lucas es real? Y no es por views. Ah, bueno. Te chingué, te chingué, no, 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 mira, mic drop. A ver, primero pónganme en contexto de shippeo, shippeo también puede ser con amigos y con, incluso con familia, shippeo pues, es shippeo, no dijeron shippeo en específico. Novia, solamente novia. ¿Novia? Entonces no. Yo también pienso que no. ¿Por qué no, Carlitos? Porque siento que estás jugando con los sentimientos de personas, ¿no? Porque, o sea, realmente ver los videos y hay gente que puede pensar en un caso que sea real, pero llega, digamos que no es real, digamos, digamos que sí, porque también puede salir bien, puede ser real o no puede ser real, si es real, qué chingón, si no, como que es raro porque llega a pasar alguna cosa, como, por ejemplo, te tiene bien idealizada, ¿no? Como que dicen, no, pues es que son como novios, son como algo así, pero tú sabes adentro que no, tipo, la persona sabe por dentro que no siente nada y de la nada sale una foto con alguien más o alguien así, eso está. Aparte, hablemos de que es por views, ¿no? Entonces, es como un interés en común, entonces, como que se me hace así un poquito jugar con la, con el público, yo creo que aquí va más directo en relación al público y las personas que están, este, aquí en la cámara, ¿no? Entonces, siento que si es como predeterminar el hecho de fingir algo para engañar a tu público y decirle, pues es mi novia o novio o shalala y después, este, tú saber que estás como beneficiándote de ello sin importar lo que, lo que pase allá, que vaya, quizá no es algo tan malo, pero al final de cuentas, la, la gente se vive la relación de una manera muy cercana, pero ¿qué opinas tú, Yankee? Voy a cambiar, voy a cambiarlo de no así. Ok, sí va, dame, dime. Porque hay muchos ejemplos en esta vida, no voy a dar ninguno, ustedes lo verán. Claro. Pero hay muchos ejemplos en esta vida que, es fake, todo es fake, todo, todo, todo es fake. Yo sí quisiera decirles a las personas que están aquí, sobre todo a los chiquitillos, que, pues no todo lo que se ve en redes sociales es real, ¿no? Detrás de aquí están más personas, esto sí es real, porque estamos hablando de cosas que nosotros pensamos, pero realmente hay muchas, pero muchas cosas que son muy producidas y que pueden llegar a engañar al público, entonces yo por eso pienso que no es correcto, que no está bien, no se debe de engañar a los fans y al público que te da la confianza para crecer. Caballero, contigo no cabrón. ¡Ah! Déjalo, güey. ¿Listos con las claquetas? Sí. Si alguien te cela es porque te ama, vamos, Carlitos. Dime tu lógica, ¿Por qué sí? ¿Cuál es tu lógica? Me muero de ganas por saber. No sé, porque yo siento que cuando alguien te importa mucho, o sea, cuando alguien te importa mucho yo siento que tipo, como que es, ay, no sé, no sé cómo explicarlo, pero yo. Si no sabes explicarlo, entonces no. Yo creo que lo que tú quieres decir es que, y nada más voy a medio interpretar lo que él dice, no es lo que yo creo, que si alguien te importa, pues tiene que celar, ¿no? Es lo que tú quieres decir, o que, pero ¿a qué nivel vas? ¿A qué nivel vas? ¿A qué nivel vas? ¿A la toxicidad? Si no, el celar al tipo del punto de, de importancia. Algo como de, que te importa, pues de que, ¿Sabes que está ahí que tipo, si se preocupa por ti, ¿entiendes? O sea, no como el hecho de, mujer, no, vente para acá, o esas pendejadas, sino más bien como, el hecho de, preocuparse. Claro, preocuparse. Celos de preocupación, no celos de, de toxicidad. Eso. Pero, bueno, ahorita voy a aclarar ese punto al final, pero vamos con Yankee, ¿por qué no? Yo digo que no, porque, o sea, no es obligatorio tener que hacer eso si amas realmente a alguien. O sea, hay muchas otras maneras de llegar con esa persona y intentar otra vez las cosas. O sea, si llegó a salir mal, ¿no? O si no, o sea, no han intentado, hay mejores, hay mejores maneras de hacerlo. O sea, porque también a veces si intentas celar a alguien que, que te gusta, como que la persona lo puede malinterpretar y lo ve como algo malo, no tanto como, ay, me está ligando de una forma indirecta, sino que, de otra manera diferente. cómo le vas a, los celos que estás poniendo, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, hay celos, salos y hay celos tóxicos. Exacto. Yo creo esto. Yo creo que no existen los celos sanos. Yo creo que lo que debería haber es como una confianza. Creo que a lo que tú te vas más, te estás refiriendo, sería a interés. Preocupación, ¿por qué no has llegado? ¿Qué show? Pero no preocupación de decir, ¿con quién estás? ¿No has llegado porque no estás? ¿Sabes? Creo que es muy, pero muy diferente. Compártanos ustedes qué piensan, porque aquí lo principal es que ustedes opinen, dejen en los comentarios qué es lo que piensan acerca de cada una de las preguntas y es lo que yo pienso, ¿no? Que si tienes una persona a tu lado, para mí tiene la plena confianza de irse a China al otro lado con 50 mil bros y sé que no va a suceder nada malo porque yo tengo la certeza de que me aprecia y en el momento que no sea así, pues también tendría que decir bye y no me causaré ningún conflicto porque sé que me merezco algo, sé que me merezco no estar celando a nadie ni que me esté celando, ¿sabes? y porque viví una relación tóxica en algún momento de que me estaba como ¿por qué grabas con ella? y yo pues es mi trabajo, es lo que hago, ¿sabes? hago redes sociales. Es mi hermana. Ajá, no, 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 era como otra chica, pero o sea, realmente nada malo y era como que no, quería que yo detuviera mi carrera, mis cosas por no tener que estar grabando con alguien más cuando quizá a mí, para mí era simplemente grabar y pasarla bien, o sea, es diferente, así que no acepten celos tóxicos de nadie, de nadie. Otra cosita que me gustaría agregar que siento que las cosas no, se acabó el tiempo, no, te creas, bravo, es broma. Siento que las cosas más importantes en una relación son la comunicación y la confianza, 100%, si no hay una de esas dos, tu relación no va a funcionar. Bravo. Ay, ya, esta está muy buena, ¿se vale ser el Siguemorras 3000? Les voy a hacer... Alex. Es contradictorio. Es contradictorio, sí. Y les voy a hacer otra, otra. ¿Ustedes en algún momento han sido el Siguemorras 3000? ¿Qué, pendejo? Nada que ver. Míralo, míralo. 500 no son 3000. Míralo. O sea, pero hablamos de que pues quizá le mandaron un mensajito a una y luego a otra y luego a otra pues para ver cuál... Míralo. ...si está ahí, ¿no? Rompelo, pendejo, rompelo. Míralo, cabrón. Rompelo, estúpido. Lo hago por Adal. ¿Por qué no, Carrico? Eso está en tu mano. Cuéntanos por qué no está chido ser el Siguemorras 3000. Carrico dijo que sí, ¿no? Sí. Sí, él dijo que sí. ¿Por qué sí? Ya, quiero hablar. Dilo, dilo, suéltalo. Yo no hablo por él, tranquilos. A ver, va. Si es una estupidez, lo voy a parar. A ver, ¿por qué sí se vale ser el Siguemorras 3000? No, no se vale. O sea, a ver. No, no es que andén. De que se puede, se puede, pero se me hace como muy... ¿Por qué no? Se me hace muy urgido. Sí, está mal, güey, pero... No está mal, pero está raro. no está mal, es raro, porque, por ejemplo, yo lo digo desde mi perspectiva, pero puede ser la perspectiva de otras personas y para las mujeres también puede ser mal o les puede valer. Pero, es que a mí lo que me pasa es que, tipo, si me mandan solicitud y yo la acepto, como que después que digo, no, es que quiero empezar a dejar de seguir gente, como que se me hace mal pedo y como que no, no dejo de seguir. Entonces, ahí tengo un chingo de gente que sigo, pero que no ubico. Lucas sigue a 5500 personas en Instagram. Pero sacándolo de redes sociales en un, en un, este, contexto más, por ejemplo, WhatsApp, contexto gente que conoces, porque también ahí siento que, por ejemplo, si estás en una fiesta, puedes de pronto estar como queriendo ligar con una y luego con otra y luego con otra y al final de cuentas. Bueno, eso sí, en persona no, yo no hago eso ni por mensajes, tipo, sigo muchas personas, sí, sigo muchas chicas, pero no es como que hable así como con todas, ¿entiendes? Porque, bueno, no me gusta. Yo siento que si aceptas también una solicitud de amistad si quieras con esa persona o que te vea surgido. Obvio. Ni que seas el sigimorras 3000. Yo creo que va más allá de, pues, querer como estar y tener como mucho, mucho ganado, ahora sí que dijera, ¿no? Yankee, ¿por qué? No has contestado por qué sí, por qué no, ¿qué contestaste? ¿Por qué no está bien ser el sigimorras 3000? Joder, la chingada, me dejó solo. Papi, es que yo no soy, yo no estoy tan enfermo. Ok. Que en el verdad un reto, le salió, muéselos tu chat 300, qué bueno que no salió eso. A ver, yo tengo la pregunta, ¿con cuántas personas? Pero no es por morras, es porque había una persona en específico que no me gustaría enseñar. Yankee, ¿cuántas quedantes tienes en este momento? ¿Cuántas qué? ¿Quedantes? Ligues. Como ligues de posibles noviazgos. Ninguno. O sea, nada, ninguno. ¿Carlitos? Pero hay morras que me tiran el pelo. Ese es diferente. Ese es diferente. Entonces, quedamos que nadie está de acuerdo en ser el sigimorras 3000 aquí. Todo salió bien. Cuéntenos ustedes o si me borras 3000. Lo está agarrando ya aquí. Órale, estúpido. Amigos, pues hemos llegado al final de Amix, date cuenta. ¿Cómo se la pasaron, chicos? Increíble. Déjenos en los comentarios cuál fue su parte favorita y pues vamos a dormir. Acuéstense, chiquillos. Vamos a cobijarlos. Esto está muy pequeño, no va a tapar ni al buen Yankee. ¿Están preparados? Sí. Duérman ahí. Ya me tapé. Listo, yo voy a dormir con el oso. No, me va a agarrar el monstruo. Apaguen la luz. Gracias por ver el video.